Preciso si un 3 4 3 4 4 4 5 5 6 5 No pasa nada tío. Oye, ¿qué quieres que te diga? Dos manos blancos, tienes que ir siempre a sagar, mucho mejor de lo que están aquí otras bebés. Pues no sé, mejor... Me sobra el mirror ahora, pero... Hombre, yo siempre sobra. Sobraba, el primer turno sobra. No sé si ya empezaba, no. Encima empezaba después, tío. Claro, para que pueda robar carne. No, no. ¿Qué pasa tío? Eso es lo más simple. Da igual, pero... No pasa nada. Ya sé lo que viene después de esta. Si tú no sabes lo que viene. Sí que lo sé. Si te pudieras bajar un ragam no te lo ha bajado, así que estás de contento. Me da lo que quieras. Echa algo ahora, tío. Al menos sírveme como ahora, tío. No, hasta cero. Bueno, sí, 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 es... Para variar. Para variar, tío. Otra cosa. Tío. 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 No podía ser mana, no podía ser mana, no, no podía ser mana, no, no podía ser mana. Tiene que pegarse así por arriba. Yo le meto el 4 ahora. Si metes el honor, sí. Me falta que una vez me pueda atacar hasta así los daños. Espérate que no me tire un daño. No lo sabía. Iba a ser para algún nido, eh. Mejor que sea este que no. Ah, no, se lo hace ya directamente, vale. Gracias. Si, lo que pasa es que tengo que hacer el Surrey. Bueno, así tendrás procesido al Night cuando lo haces. Bueno, a ver lo que quieras ahora. Pues si. bien. Es como el tipo de intrigas es más. Pues dios es lo que voy a hacer, por la forma. Pues el autorkart es comigo, el infinito. Lómito mal, poco. Me tiene que cambiar las tierras. No tengo nada. No tengo nada. Esto para el tío. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Venga, pega, pega. Pega, pega. Venga, pega. Pega, pega. Sí, sí, ya está. No puede hacer nada. Malacito, por favor. Por favor. No, no. Ya ha gastado las dos cejas. Qué cabrón. Es que... Bueno, pues nada. No hay tiempo. Es que... es que con dos manas, otra vez volvemos a lo mismo volvemos a lo de siempre dos manas y ya están bueno, por lo menos lo que entre se va a ser un poco ah, este es el que tiene tierras no básicas no, no, no he visto si, es que hay que estar en su página y yo no me acuerdo no hay una marca sin duda joder, no se lo que es esto, es una ISET muy rara es una ISET actualizada con cartas nuevas No sé si llega al muerto ¿Podré? ¿Podré armar? ¿Me vas a armar, por favor? No, gracias, otra mierda de estas que no quiero para nada Puedes hacer una cosa, puedes matar el 4-4 Y luego jugando el match, exiliándote el Mirror Wave Quizás puedes matar el 1-1-3-4 Y quizás... No haría falta más a mí, pero bueno ¿El cielo en el que me des? O quizás... Mirror, es que me da igual No, sacate el mierda Que boncast Con dos tierras es todo lo que puedes hacer No, no puedo hacer más, lo siento, tío Con dos tierras no puedo Por supuesto No, este tío no lo ha trastecido, ¿no? Me van a joder hasta el final, tío Me van a joder hasta el final, tío El cabrón Buenísimo, tío Ahora bajaré en milicia Por lo menos Eso vuela, ¿no? Ah, este no puedo utilizarlo Si lo puedo Ah, si es... Ah, el look Vale, el look, perdón Sí, claro Da un mana, tío Un manacito Venga, tío Un mana, un mana Un mana Este a4, es que claro Me revienta A ver... A ver... Bueno, ahora tampoco te salga nada ya Te necesito, si es algo para sacarte eso encima Tengo un turno más y ya está Ataca con el 4-4, ¿no? No, puedo jugar este y meterle un... 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 Un 3-3 más No, porque perderás una vida Siete Y te matará en el siguiente turno Lo que debes hacer es atacar y... Y faltar la... No, ataca con el 4-4, da igual que... Da igual que no sea el máximo Si por lo que fueras jugarse a algo, lo que sea, haces... Haces... El Silent King, a ver si es rogarse Espero A ver... Si, no es un turno, no... No puedo utilizarlo nada Otro más... Tres tío, tres... Bueno... Mi voz que no son los que más salió bien Puedes que el fin y me la va a jugar Hazlo ya Tiene bien Vale, pues te metes Rest In Peace Seguro... Pues Santifier seguro Vale... Vale... Santifier... Pum... 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 High Springer... Esa cosa que... Que entraba de forma al gara Hmm... El 7-7-S, ¿no? No, era un 4-4 que volaba Pero cogía cartas de cementerio y... No sé... No sé si ha disparado eso o... O ha tenido aparte de... Vale... ¿Qué me quito? Me tengo que quitar... 9 cartas Vale... Me quito el Return to the Ranks Porque... Voy a quitarme estos 2... ¿Qué más? Me quito contra este... Mmm... Me ha metido criaturas... Así que... Me podría mirar... Me ha metido... El de Onin va bien porque tiene Fetch... Pero claro... Solo por las Fetch da igual... No tiene... Vale... No tiene así ninguna búsqueda inicial de Ranks... Mmm... ¿Qué más? Me quito... Los remuelos me dan bien... Los cocos que tengo me dan bien... Voy a quitarme las milicias... Me da... Mismo... Quedan 2, ¿no? Si... Me voy a quitar un Gol Meadow... Mismo... Y un... Y un... Y un... Me da... Ya está... Vamos a probar así... Vamos a quitarlo... Es verdad que juego los givers... Es verdad... Es que como... Me salen andas veces... Los givers... Bueno... Fue un poco classic... Pero bueno... Por lo menos ya no me pico de uno... Bajo mejor giver, ¿no? Para ya darle protección... Si... Ya tengo un... Uno que da protección... Este es el para... El para rayos... Y aquí viene el primer rayito... Si... Está clarísimo... Oh... Si... Oh... Si... 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 Ahora si que tengo malas... Claro... Si... Si... Si puedo bajar una escena ahora... Fírate lo que digo... Bueno... En el próximo puedo bajar la figura y la hacen. Y ya está. Entonces, si lo soy sería... Baja la otra, baja la otra más. Baja otra una y metela. Y ahora, cuando baje la otra en el próximo turno se robó mana y ya reviento todo. Y si no, bajas una otra y hinchas en la figura. Creo que es porque le falta. Oh, guay. Esto me gusta. Vale, pues... El Brevia se va a quedar así ya. El inicio más estándar de todos va a ser el más poderoso de todos. Esto, bueno, excepto por el guider, es 100% estándar. All standard. Y además, de la misma... Ah, claro, bueno, claro. Es verdad. Eso... Seis por el aire cada uno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pues nada. Eh... Esto es el que mate primero a gana. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya lo sabes. Ya sabes lo que está pasando aquí. Y espérate que cuando dejen bajar criaturas van a ser, la figura va a ser poderosa. Yo tengo un Brave, al que él se mantenga algo en mesa... Es que estos están obligados a atacar. Ah, están obligados. Por eso se quedan girados todo el rato. Pero yo le quito el doble. Yo ahora voy a quitar 15. Es que muere. Es que muere. Directamente muere. No, no, no. Está muerto. Es que muere, directamente. ¿Para qué quieres banquillo cuando lo puedes sacar? ¿Y qué tiene? Creo que es sólo para meter un bicho. ¿Ah? Es para meter un toque. Sigue sanando igualmente. Aunque tiene prisa. Estudiarán 9. Sí, ataca con todo. No va a atacar con todo. No va a atacar con todo. No. Ah, ojo. Esto sigue en todo el problema. Le da trampel. Uf. Y tiene prisa. Sí. Y arrolla. Sí. Pero esto me revienta. Sí. Esta carta... Pero bueno, es rojo. Tengo conexión. Bloqueo. Sí, pero arrolla. Pero a ver, me dejo pasar 6. Seguro 6 se me los como. Y de ahí bloqueo 5. Me entran 4. 3, 4, 5. Me entran 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Haces 14 justos? No me jodas. Me hace 14 justos. ¡14 justos! ¡Lo que tengo de vida! ¡14 justos! ¡Lo que tengo de vida! ¡No jodas, tío! No te ataca. Ah, sí te ataca. Y tiene aniquilador 2. Haz una cosa. Tira el break, ya. Aceptar de protección contra rojo. Vale, ya sacrifica si quieres el 2.4 y no ya. ¿Y quieres de ataca? Ok, ¿no? Tienes que sacrificar 2 cartas. Vale, sacrifica el 2.4 y no. Pero dale a ok. Sacrifica el 2.4 y no ya. Y ahora bloqueo con la cena. ¿Ok, no? Primero. Sí. Pero te dan a pasar los 14. Vale, por eso está jugando el tráfico. Es que me hace 14 exactos, tío. ¡14 exactos! O sea, me dejaba a uno, me dejaba a uno y le mataba. Sí. No que le mataba. Sí. ¿Le mataba? Sí, pero por eso está jugando esto. Para ganar así. ¿Qué dices? Lance? Hey, hey. Extendido. Catastrófico. ENDID. Gracias.